Traiguera Traiguera es un municipio perteneciente a Castellón, en la zona norte de la Comunidad Autónoma Valenciana. En esta población podemos encontrar 589 olivos milenarios, datando el más antiguo, en el año 971 d.C., según datación de la Universidad Politécnica de Madrid, y que tiene un perímetro de tronco de 6,40 metros. Este olivo es el más antiguo, pero no el más grande, ya que se puede encontrar otro en el municipio que tiene un perímetro de 10,2 metros. Estas joyas de la naturaleza figuran inscritos en el inventario de olivos milenarios del territorio Xenia, que se compone de 27 municipios, 15 valencianos, 9 catalanes y 3 aragoneses. Están situados a ambos lados del río Xenia. Se han llegado a contabilizar 5.027 olivos milenarios. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.